En el gobierno del presidente Santos estamos haciendo una gran revolución digital para reducir la pobreza y generar empleo. Esta revolución está presente en todos los departamentos y en la gran mayoría de las ciudades del país gracias a la convocatoria Vive Digital Regional, en la cual el Ministerio TIC realiza alianzas con gobernadores y alcaldes para multiplicar los resultados del plan Vive Digital. En la convocatoria Vive Digital, Magdalena y Santa Marta a través de Vive Digital Regional, adelantan proyectos cercanos a los 6.600 millones de pesos, con énfasis en la educación. Una de las mayores acciones será el capacitar a 1.800 docentes en habilidades para la gestión de contenidos digitales, además de poner en servicio 40 zonas Wi-Fi que beneficiarán a 14 municipios en el departamento, así como programas de capacitación y apropiación en herramientas TIC para 500 personas. En Santa Marta se formarán a 4.260 personas para el trabajo y apropiación de las TIC, 1.260 profesores serán certificados como ciudadanos digitales, se entregarán 10 centros de fortalecimiento educativo y de emprendimiento, 30 docentes serán formados en aprovechamiento pedagógico de las TIC como medio de enseñanza del idioma inglés.